Hoy hablaba el presidente de que no se ha actuado, de que se ha actuado cuando diría esa pregunta de los bloqueos. Pues bueno, yo creo que se actuó finalmente, es un ejercicio de coordinación porque vimos que estuvieron involucrados los tres órdenes del gobierno. Yo lo que sí veo es que la autoridad en esos casos tiene que actuar con rapidez, con oportunidad, sobre todo pensando en el bienestar de las personas, de las personas que transitan por la ciudad. Yo estoy a favor de que se actúe con rapidez y sobre todo con menos duro.